Hola amigos Las copias Las copias son algo con lo que el ser humano siempre ha tenido que convivir Desde su infancia Oye, ¿me prestas la tarea? Bueno, pero intentes que no se nota En general copiar es algo mal visto Porque literalmente estás robándote el trabajo El esfuerzo, el esmero de otra persona Igual en Youtube se ha vuelto mucho más común copiar videos En realidad no es copiar, es inspirarte Y yo creo que está bien eso Inspirarse de algo y de eso sacar lo bueno Para hacer algo propio O hay veces que en Youtube se habla de los mismos temas Igual debo admitir que a veces se abusa Por ejemplo, las copias de Youtubers A mí me copiaron y me di cuenta de casualidad Me costó darme cuenta Vi esto y estuve 5 minutos mirando la pantalla diciendo No sé por qué me suena de algo esta foto Hasta que hice conexión y... Por eso en este video vamos a ver copias Aunque también me gustaría que lo escucharan a él Lord Freck se merece los 15 millones Creo que estaba bastante lejos los 15 millones Pero está permitido enseñar Así que suscríbete por favor Ando a suscribirte y dale like Que es lo más importante Deja tu like y suscríbete Por favor, estoy desesperado como él Así que en este video vamos a ver varias copias de Youtubers Mi propia copia La copia de la copia Y la copia de la copia de la copia Pero antes de continuar Les quiero presentar a el patrocinador de este video World of Warships World of Warships es un juego de guerra naval Que puedes descargar y totalmente gratis para PC El cual tiene gráficos demasiado buenos Es que es cosa de que vean que la climatología dinámica Acaba de ser actualizada Y los efectos de agua y textura son impresionantes Esto hace que los mares del juego sean prácticamente indistinguibles de los reales O sea que miren el agua Y no solo eso Sino que el juego viene con múltiples clases de barco para elegir Ya sea agorazados, destructores, portaaviones o cruceros Incluso si quieres profundidades Puedes sumergirte en submarinos Este juego es completísimo Todos los meses se publican nuevos contenidos De todo Como el evento Godzilla vs Kong O el de Transformers Además de que el juego está para consolas como Xbox, Playstation Y hasta en tu teléfono Así que te invito a que le des click al enlace que te voy a dejar en la descripción Y te dejo este código Así que por favor anda corriendo a usar este código que te estoy dejando en pantalla Y podrás conseguir gratis un gran paquete de inicio navideño Y en serio cuando vi todo lo que trae este paquete Creo que tienen que volarse a usar este código Así que les dejo el enlace abajo Y muchas gracias World of Warships por patrocinar este video Igual no soy el único al que han copiado Y no me ofendo A casi todos los youtubers les copian Sean youtubers grandes Sean youtubers chicos Siempre existen copias baratas Y copias caras La verdad nunca había escuchado el concepto copia cara Pero quería meter Aunque para mi la copia cara Es una copia que se copió Pero que lo hace bien Tan bien que le va bien Como el ruso que le copió videos a MrBeast De forma tan literal Que consiguió millones de visitas Porque lo hacía bien También están las copias baratas Como el niño que se copió de Fernanfloo Hola me llamo Fernan En esta semana les voy a Traer un nuevo video No quiero faltarle el respeto a este niñito Porque siento que él estaba copiándose de Fernanfloo Porque le gustaba Fernanfloo No por maldad O por intenciones malévolas Así que yo por lo menos no me enojo Él se está inspirando Y a través de copiarle Fernanfloo Tarde o temprano Encontrará la identidad propia De hecho el niño se copió de Fernanfloo Y tiene 100.000 suscriptores O sea la gente en vez de enojarse con el niño por copiarse Le cayó bien Y se suscribió Y se lo merece Es el mejor El último video del niño Tiene un millón de visitas Y es un video de él grabándose Jugando Hola ¿Cómo están? Aquí Fernanfloo Fernanfloo Juega aquí en este canal Famosísimo ¿Y dónde está? ¿Dónde está? Está grabando la pantalla del celular Con su propia mano El video es lo más casero posible Y tiene un millón de visitas O sea el niño se dio vuelta a YouTube A mí en lo personal me copiaron una vez más No es el que me copió ahora Fue un tiempo atrás Y el YouTuber se llamaba Roderick Games YouTube Yo sé que Roderick Games No es un nombre que se parezca a nada Lord Fresco Pero después ven el avatar del Y ven el avatar mío Ven el avatar del Y ven el avatar mío Ven el avatar del Y ven el avatar mío Y el del quedó mejor Hola gente de YouTube ¿Cómo están? Espero que bien el día de hoy Les traigo otro video más para el canal Esta vez les traigo una crítica a la Cuando encontré esta copia Lo primero que se me ocurrió Fue hacer un video de él Y obviamente les dije que le fueran a apoyar Porque para qué tirarle hate Y el video de él Criticando a Peppa Pig Llegó a las 200.000 visitas Y logró tener 18.000 suscriptores Pero quieren saber qué pasó después Él subió este video Hola este video está hecho En agradecimiento a Lord Freight Por ayudarme a crecer En esta plataforma Que es YouTube Para algunas personas Que grande Pero lo mejor no está ahí Lo mejor está que Después de hacer esos videos Hizo este personaje nuevo O sea que Empezó Copiándome O inspirándose de mí Para luego tener Su propia identidad Y a eso me refiero O sea No quiero decir que copiar está bien Todos copian Pero es que tarde o temprano El ser humano en general Va a terminar copiando De igual manera Porque la verdad es que Siempre nos inspiramos en algo O en alguien Entonces me parece que Copiar de forma literal Está mal Y no va a salir bien Porque probablemente Alguien se va a dar cuenta Pero lo que sí podía hacer Es inspirarte Y sacar lo mejor De lo que te inspires Para crear algo propio Como lo hizo Roderick Games Ahora les voy a contar La historia de cómo Encontréme otra copia Resulta que un día Estaba viendo mi TikTok Que por cierto Tengo TikTok Y de repente veo Que alguien me etiqueta Y encuentro esto De una ciudad En Minecraft En 100 días Bueno Ustedes me estarán Aconsejando Que construyó Del día 1 Y quizá ustedes se pregunten ¿Qué hago mostrándoles Un video de un niño Haciendo una ciudad Minecraft? Pero si se fijan bien El sticker O la cabeza Que pone en el TikTok Se parece un poco la mía Yo creo que está buena No sé ustedes Pero yo la veo bien Y después me pongo a ver Más videos de este TikToker Y efectivamente Su avatar Se parece un poquito al mío Hola chicos ¿Cómo están? Por ahora empezaremos Hablando del nuevo Bloque de Redstone El Crafter O en español El Crafteador Y tal Y como el nombre Lo indica Pero igual el TikToker No habla de la misma Cosa que hablo yo Este es un YouTuber De Minecraft Así que me honra Saber que alguien Está usando un avatar Parecido a mí Para hablar de Minecraft Lo que me gusta del dibujo Es que no es una copia Muy exacta Es una copia Como que la hizo Muy de forma Casera Porque en el dibujo Se ven como líneas Temblorosas Así que seguro Lo hizo en Paint Está bueno Pero lo chistoso Es que después Subió un video Soy copia De Lord Freck Bueno igual No era tan difícil Saberlo Pero me gustó Que lo reconociera El verdadero humilde Porque en vez de decir No esto Esto se me ocurrió a mí Lo aceptó Y a mí no me molesta Que me copien De hecho Me gusta que me copien Porque como que Hay muchos YouTubers Para copiarle Y que se copien de mí Es bonito No sé Se podrían copiar De Germán Del Rubius Pero que se copien de mí No sé Si fuera por mí Que se copien todos Que todos hagan el mismo avatar Que yo Y creemos clones De Lord Freck O sea no de Lord Freck Sino que del avatar Que sean varios clones Con distintas ropas No sé Pero a mí me gustaría Así como el Spider-Man Un Spider-Verse Un Lord Freck Verso Igual este video Lo hago para rellenar O sea lo hago Porque me da risa No pero este video Es puro contenido Pura entretención No quiero que le vayan A tirar hate De hecho pueden buscar Su canal Que se llama Expert Break 7917 Y se pueden ir a suscribir Porque Pa' qué tirar pa' abajo Está empezando Y creo que todos Nos copiamos alguna vez Y con esto quiero llegar A mi infancia Cuando era chico Empecé mi canal De YouTube Inspirándome En YouTubers Españoles O sea yo tenía Como 11 años Estaba en Chile En Latinoamérica Y decía Hostia chaval En Chile no es que se diga Hostia chaval Pero yo decía Hostia chaval Porque me copiaba O me inspiraba De los YouTubers Españoles Porque eran mis favoritos Me gustaban tanto Los YouTubers Españoles Que ni siquiera Mi forma de hablar Era real Porque en la vida real No hablaba como español Pero en YouTube Hablaba como español Porque quería ser Como esos YouTubers Y poco a poco Fui creando mi identidad Hasta que llegó Lord Freck Y se generó mi identidad Un mono feo Esa es mi identidad Después de toda esta explicación Les voy a mostrar Copias malas Para que se rían un rato Si es que se ríen Pero yo les recomiendo Que se rían Porque tenemos La mochila de Harry Potter Esta es la mochila De Harry Potter Y al lado Lo patrocina Obama Y los ojos amarillos Del Sonic O también tenemos a Pochemon El Pikachu Con hocico de perro Por aquí tenemos A Donna la escolar Donna la escolar A diferencia de Dora Ya no es acompañada De un mono Ahora es acompañada De un conejo No sé si se acuerdan Pero una vez hablé De Sr. Bestia La copia de Mr. Beast En primer lugar Sr. Bestia Es Mr. Beast Traducido al español Y la foto de perfil Es un dibujo en paint Que hizo el niño Del perfil de Mr. Beast Y al niño le fue muy bien Haciendo lo que hacía Mr. Beast Pero a su manera De hecho tiene un video Que se llama Escondidas extremas El que gana Se lleva 15 pesos Un millón de visitas El último en salir del círculo Gana Sr. Bestia Y por un niñito jugando En la plaza Apañando a su amigo Sr. Bestia Al final se trata de eso Si van a copiarse O inspirarse Que sea real Que sea auténtico Que sea porque de verdad Se inspiran en esa persona O lo que sea Que no sea con la intención De ser como él Y ganarse todo su público Porque nunca va a funcionar No puede existir otro Mr. Beast Pero en base De las cosas buenas De Mr. Beast Se puede sacar Otro buen youtuber De las costillas de Mr. Beast Puede haber otro youtuber Ya Estas son las últimas 5 personas Que me siguieron en Instagram Recuerden que si quieren aparecer Vayan a seguirme Y probablemente aparezcan En el próximo video De hecho ahora no son 5 Ahora son 10 personas Que aparecen Que 10 15 personas Ya También que tengo un código De Fortnite Que es LFREG321 Y bueno eso Me despido Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!